De mínimas heridas Lastimado Me voy muriendo a ratos Tan ligero Que me siento lejano Y extranjero Del que ayer Fuera alegre y confiado Tengo un niño en el alma Rezagado No quiero endurecerme Ay, no lo quiero Ni ser mi padre Ni tener sombrero Sino ser un cantor enamorado Quiero permanecer En la tristeza Y en la angustia De andar como los bichos Perdido por el mundo De la leña Llevar como una novia Mi pobreza Y morirme del gusto Y el capricho De ser un animal Que canta y sueña Y el capricho Y una entrega Si te quedes Y un animal Gracias.